hola muy buenos días cómo están espero están teniendo un bonito lunes hoy es lunes 11 de diciembre y no puedo creer que ya estamos casi a mitad del mes ya pronto va a ser navidad y bueno pues en esta ocasión vamos a abrir el regalo número 11 y también les voy a enseñar unas muñequitas que he conseguido y pues vamos a empezar con el abriendo el regalo el número 11 se acuerdan que ayer nos salió este cepillo hoy vamos a ver qué nos toca y hoy es el número 11 y aquí está el 11 nos han salido unas zapatillas que están muy bonitas yo no tengo este modelo pero si están muy bonitas están muy detalladas son rositas y tienen un moñito y tienen su hebilla y pues vamos a ponérselas a esta chica vamos a quitarle esas zapatillas zapatillas o las que nos salieron la otra vez y ahora le vamos a poner estos nuevos se ve muy bonita con estos tacones y aquí están los tacones y pues esto es lo que nos salió hoy el regalo número 11 un par de tacones que están muy bonitos y pues vamos a también les quiero enseñar ayer fui a la walmart con mi mamá estuvimos de compras y encontré dos muñecas dos chelsea dos chelsea porque así decía chelsea no sé la verdad casi no soy muy fanático pero esta me gustó porque tiene su gatito bueno es un gatito y estaban estaban a muy buen precio estaban a 1.50 es de la película barbie barbie spy squad yo esta película la vi en youtube la otra vez creo que se llama el escuadrón secreto está muy bonita está muy bonita te entretiene y pues esta me la voy a quedar y esta rubia me imagino que se la voy a dar a mi sobrinita cuando venga estoy muy contento 1.50 cada muñeca están muy bonitas y otra cosa que les voy a enseñar que ya ahora si la pude abrir porque ya tuve tiempo hoy fue esta muñeca hermosa es una fashionista y es la número 59 y se llama tropicuri y se llama tropicuri aquí esta de los hombres nada mas quiero este esta ya la tengo este quiero este ya la tengo este monito se me hace muy 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 feo en persona se me hace muy feito pobrecito este es que como que esta muy flaco y muy cabezon y luego tiene una sonrisa muy 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 grande y no se me hace bonito esta monita si esta bonita esta ya la tengo estaba viendo en la serie de barbie que se llama summer pero no se porque y esta también la quiero esta ya la tengo todavía no la he abierto esta tampoco se me hace nada de bonita no se porque esta es mi favorita y ok pues ya les había comentado antes que yo esta muñeca ya le quité la ropa porque la verdad la ropa era lo que mas me enfadaba de ella porque siento que esta muy bonita me pusieron una un vestido muy feo muy feo pero me gusta mucho su cara me gusta su cabello su afro y esta parece un un estropajito tiene demasiado demasiado esta bien chinito otra cosa que noté no se si es un error o que pero aquí alrededor pues veo el cabello y como que aquí quemo como que se pasaron porque se supone que porque se supone que aquí donde esta mi uña acaba pero no se si se equivocaría o que pasaría pero ahí quedo esa ese cabello esta manera esta bonita me gusta mucho 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 este cabello y aquí esta su partido a ver si se lo puedo hacer mas bonito y la verdad por mientras tiene esta ropa que es la ropa de de nikki de las no me recuerdo cual era barbie life in the dream house creo yo tengo esa muñeca me gusta mucho porque traía esta ropa y me gusta mucho esta ropa por eso la compre y traía dos pares de zapatos usted nada mas su cuerpo de de nikki porque nikki no es una de mis favoritas entonces me gusto mucho su cuerpo para usarlo en otra muñeca y este me gustaron los accesorios también esta barbie traía esta bolsita traía dos pares de zapatos unos planos para los pies planos y unos de tacón y estos pantalones de mezcle ya que están muy bien hechos y están muy ajustados y también trae esta blusa que dice la la love y también trae esta chamarrita que está muy bien hecha a comparación de las de ahora que ya nada mas están el material es parece que es mezclilla pero no es yo se que esto no es mezclilla pero se ve mas mejor que lo que están usando ahorita porque el que esta usando ahorita ya nada mas es esta imprimido y todavía Matei le habia puesto un poquito de mas empeño su calidad tiene estos dos botoncitos su cuello esta muy bien hecha y me gusto mucho esta muñeca y me gusta mucho su cabello y aquí esta la ropa original que ella traia que es este vestidito feo es que este vestido la verdad no se siento como que no es ni de Mattel tal vez le queda otra muñeca pero a esta chica siento que no le quedaba para nada nada que ver con ella nada que ver con ella y lo que la hacia mas la hacia a ver mas fea eran estos zapatos los zapatos en si si estan bonitos pero como que con este vestido y estos zapatos como que se miraba muy mal la muñeca tambien traia esta esta pulserita que esta esta bonita yo no tengo esta es dorada y yo no este esta bonita la verdad si esta bonita lo unico que me gusto la la pulsera y los tenis pero no con ese vestido ese vestido tal vez le queda otra muñeca pero esta esta morenita que tenemos no le queda y esta mas cerquitas esta esta mi favorita hasta ahorita y con sus tacones nuevos que nos salieron la morenita tiene los pies planos asi que es un poquito dificil encontrar algo o unos un par de zapatos planos que le queden bonito a ella osea por mientras esta usando esa ropa se me hace mas mejor que el vestido que traia y bueno pues ya con eso me despido aqui estan las muñequitas que compre ayer espero les haya gustado este video si les gusto pues denle un like y pues nos vemos mañana mañana va a ser diciembre 12 y pues se cuidan mucho y los veo mañana gracias gracias